... Desde muy temprano imaginamos y que nos brinda este panorama este panorama que por cierto es preocupante ante las lluvias que se han desatado desde muy temprano Bueno, la unidad es de placa T1R441 y que posibilita ver una unidad totalmente con las llantas hacia arriba que obviamente nos da un panorama de que las vueltas de campana que habría sufrido esta unidad son de mucha preocupación Te relataba hace un instante que algunos pasajeros nos daban una información de lo acontecido en esta mañana y que es sumamente preocupante para las personas que transitan desde muy temprano sus centros de labores y esto es preocupante Me dicen que varias vueltas de campana se habría dado esta unidad para que en estos momentos se encuentre en este estado y el vehículo ha hecho que se despiste Bueno, como usted ve, mire, ha quedado con las llantas hacia arriba Hay heridos que tenemos un aproximado de 10 heridos que han sido conducidos al hospital de Chocope por la ambulancia de Cobisol del peaje y por el patrullero de carreteras que estamos asignados en esta zona y están allá vamos a esperar para que el doctor nos dé el diagnóstico qué es lo que tienen los pasajeros a fin de hacer el informe y dar cuenta a la comisaría de la jurisdicción quien va a tener a cargo las investigaciones del caso Esta unidad habría dado varias vueltas de campana Bueno, me parece que me parece que hay dos vueltas de campana hay dos vueltas, ¿no? para que quede de esa manera Como ve usted el vehículo ha sufrido daños materiales de consideración y bueno, lo importante es que no hay fallecidos ¿Qué han citado los propietarios de la unidad? que lo hemos visto por aquí Bueno, el conductor del vehículo es familia de esta empresa ha sido conducido por el patrullero de la jurisdicción de Chicama al dosaje tílico ¿El nombre podría darnos? Sí El conductor se llama Pedro Valeriano Díaz tiene la licencia A3C ¿El cobrador ha sido herido? No, el cobrador es una dama quien es también familia de la empresa menilita ¿Fibra? ¿Fibra? ¿ longue? Esa es la que tengo que hacer. Pero van a asistir a mejor. Pero van a asistir a mejor. Pero van a asistir a mejor. Tienen que llevar el software, el software está ahí.